Sí, el circuito 8-3, no es Nito, 8-4, no es Nito Cortizo, no es Nito Cortizo. Ya está entonces nuestra invitada conectada. Yo lo escuchaba y pensé que era eso de lejos, ¿no? Ah, y... Usted también lo pensó, ¿verdad? Leonardo. Oiga, esta Cristal Balabarca que... No sé que era Nito Cortizo porque venía aquí en la unidad de móvil con Antonio y dije, ¿es Cortizo o no es Cortizo? Y si yo no lo miro no me doy cuenta que no es Nito. Oiga, Cristal Balabarca, otra aspirante a ocupar una curul en el circuito 8-4 casualmente. Hasta ayer parecía que se estaba quedando fuera de esas cinco curules, pero ahora hay posibilidades. Cristal. ¿Cristal es candidato en...? En el 8-4. En el 8-4, profesor. ¿Por...? Por el coalición Vamos. Cristal, buenos días, bienvenida. Muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de poder conversar hoy con ustedes sobre lo que ya muy bien ha explicado el presidente de la Junta de Escrutinio que está sucediendo actualmente en Atlapa. Usted tenía... Bueno, a lo mejor todavía tiene la preocupación porque esta historia termina, según dice el presidente de la Junta de Escrutinio, tal vez y él espera que terminen hoy. Usted explicó en un video que yo pude ver y que Flor aquí me lo mostró. Lo que parecía, usted indicaba, era una injusticia del sistema. Primero, hablemos de eso para luego ir a lo ocurrido. Sí, bueno, definitivamente nosotros tenemos que basarnos en lo que nos dicen nuestras leyes electorales y así lo vamos a hacer. Sin embargo, sí tenemos que hacer notar que esta próxima asamblea debe tomar medidas porque realmente es muy injusto que existan candidatos, como es mi caso, que evidentemente el circuito 8-4 mostró sus ganas y su interés de que sus diputados fueran de la coalición Vamos. En mi caso soy la tercera más votada de todo el circuito 8-4, pero actualmente me estoy quedando fuera... Bueno, actualmente no, con lo que dice el TER, porque hay que entender dos cosas. El TER, que es lo que publicaban de forma inmediata, tenía unos datos, pero en la Junta de Escrutinio tienen datos que se están tomando poco a poco. O sea, por ejemplo, en el TER ya faltaban solo 19 mesas y en Junta de Escrutinio creo que hasta ayer quedaron en 218 mesas, o sea que faltan aproximadamente unas 130 y algo de mesas. Y hasta el momento, con los resultados que abarca lo que se está haciendo en la Junta de Escrutinio, vamos a estar teniendo dos diputados por cociente y un diputado por residuo. Sin embargo, tenemos que ser respetuosos de que todavía faltan varias mesas por escrutar y pues que nosotros tenemos la plena confianza en Dios, que se van a ir dando las cosas, y en el electorado, porque siendo justo y entendiendo pues el deseo del electorado, los números no te mienten. Nosotros, por ejemplo, tenemos el día de hoy, con lo que dice la Junta de Escrutinio, veintitantos miles de votos de forma individual y otros candidatos tienen seis mil, cinco mil, y son los que están entrando por medio cociente. O sea, lo que te quiero decir con esto es que obviamente hay situaciones que se están dando que pues yo tenía que decirlo en mis redes sociales, porque me lo escribieron muchas personas, que sí son injustas, que sí parecen injustas, pero pues es lo que te establece la norma electoral actual. También he explicado que en el TER lo que aparecía pues ese día de elección era que VAMOS tenía un 39.25% de todo el circuito. Si VAMOS llegaba a ese 40% tenía automáticamente 2%. O sea, por un .75% VAMOS estaba perdiendo un diputado. Entonces, eso era el cuestionamiento que pues hacíamos ayer en redes y pues que hoy vamos a seguir contando los votos. Se tienen que ver todas las actas, ver quizás los errores también que se han dado, porque definitivamente hay algunas actas que han tenido errores. Pero sí debo ser muy honesta y el presidente realmente ha podido llevar muy bien la Junta de Escrutinio, ha sido muy respetuoso, ha escuchado a todas las partes. Y pues bueno, estamos en eso, contando las actas y verificándolas para esperar cuál puede ser el resultado. Entonces, lo que usted nos está diciendo, y eso creo que ratifica, Flor, la teoría de Leonardo Greenspan más temprano, es que ya ustedes con las actas en manos ya saben que el resultado va a cambiar. Y eso que usted dijo yo lo expliqué más temprano. Una cosa es el TER y otra cosa son las actas. Las actas son las que oficialmente determinan quién ganó y quién no ganó. Bueno, estoy entendiéndole que con el conteo final de las actas del 8-4 y al momento de la proclamación, ustedes van a acceder a un diputado más. Bueno, lo que te estoy diciendo es que lo que dice este momento, lo que se está escrutando es así, pero hay que esperar porque faltan mesas que todavía nosotros no tenemos esas actas. Entonces faltan algunas mesas por escrutar y tenemos que esperar pues esas mesas por escrutar para ver si, pues vamos, pueda acceder a esa tercera curul, pero que confiamos en Dios que así va a poder ser porque por ahora esa es la tendencia que estamos viendo. Pero bueno, hay que esperar hasta la última acta. ¿Usted o ustedes tienen el 100% de las actas del 8-4? No. Hay actas que no tenemos. Ok. Ahora, Cristal, ¿qué haría la diferencia allí en favor tuyo con la cantidad de votos individuales que lleguen? No, no, no. Son los votos de la lista. Ahora, sí, o sea, en los votos individuales yo soy la tercera más votada. Pero en los votos de la lista, que es lo que nos está dando a nosotros dos curules en este momento, una por cociente y otra por residuo, bueno, en el TER, lo que abarcaba el TER, nos hacía falta 0.75% para llegar a esas dos curules por cociente y una curul por residuo. Pero actualmente lo que se está viendo en la justa de escrutinio, que es menos de lo que estaba en el TER, ojo, en el TER pareciera que hubieron algunos errores, y faltaban también mesas, 19 mesas por escrutar, pareciese entonces que hasta el momento vamos a estar entrando con dos curules por cociente y una por residuo. Eso es lo que actualmente, hasta donde se ha escrutado, es el número que manejamos. Pero tenemos que esperar esas 130 y algo de mesas que se terminen de escrutar, hay algunas también que están en revisión, para poder determinar si en efecto ese va a ser el resultado final. Lo que sí es cierto es que desde el TER pudimos darnos cuenta que lo que le faltaba a vamos era un mínimo de votos para poder acceder a esa tercera curul. Cristal, yo le pregunto desde Atlapa, en donde es el centro de noticias. Si usted llega a la Asamblea Nacional ya como diputada electa, y profesor, excúseme si lo que voy a preguntar fuera de contexto, ¿Usted propondría algún tipo de reforma electoral de alguna u otra manera para que esto no siga ocurriendo? Por supuesto. Para que una persona exacta, un número de tantos de votos pueda entrar por la cantidad de votos que seca? Por supuesto que sí. Mira, nosotros desde el día uno, y sobre todo la banca independiente, mostró su inconformidad con las reglas actuales que existen con efecto de cociente, medio cociente y residuo. Sin embargo, esas fueron las reglas que quedaron establecidas porque fue lo que la Asamblea aprobó. Y por eso la coalición BAMO decidió ir con varios candidatos a diputados en diferentes circunscripciones. Y si tú te diste cuenta, lo que nosotros pedimos en nuestras redes sociales, lo que pidió BAMO fue el voto plancha. Precisamente para poder tratar de jugar con sus propias reglas. Sin embargo, nosotros no estamos de acuerdo con esa regla porque lo hemos visto y lo hemos sufrido y lo hemos vivido. Son reglas que no son justas porque se están quedando candidatos con muchísimos, con el triple de votos de candidatos que están entrando por medio cociente y con medio cociente entran con un residuo. Me explico, porque eso es lo que está pasando, que hay candidatos que tienen un cociente muy alto y solo tienen un medio cociente, pero hay otras listas que tienen solo el medio cociente y están metiendo otro candidato por residuo, siendo el medio cociente la mitad de lo que es el cociente. O sea, es un tema... Cristal, es un enredo completamente... Sí es. Lo que te ha explicado, y no es que usted lo explique mal, es que el sistema está hecho para que sea enredado. Pero, ahora sí se puede decir que ustedes justifican el voto plancha, ¿no? Más allá de justificarlo o no, nosotros tenemos que llegar a la Asamblea, a la mayoría de los diputados que quieran hacer esos cambios. Y para llegar a hacer esos cambios, teníamos que usar esas reglas. Era la única manera de que vamos a estudiar la cantidad de diputados que tiene actualmente, era con esas reglas. No es que estamos favoreciendo el voto plancha, es que la única manera de que lleguen las personas que quieran hacer los cambios, era entrando con sus propias reglas. Porque si no entran las personas que quieren cambiar el sistema, no íbamos a hacer nada. Y lo que nosotros queremos hacer es cambiar lo que está, que sea más justo, que sea más equitativo, y que realmente la voluntad del pueblo, que lo establece la propia Constitución, no la establezco yo, sea lo que se ve en las urnas, sea lo que al final escojan. Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer, pero para eso tenemos que jugar con sus reglas. Pero hay que tener cuidado, Cristal, hay que tener cuidado, porque la pregunta de Gonzalo Lázaro es al lugar y hay una posibilidad de que usted vaya a ser diputada. Buena parte de la clave de esto, lo que pasa es que hay mayorías en la Asamblea que han desnaturalizado el sistema, que a mí no me gusta, pero entiendo cómo funciona. Y la idea de esto es que no hay una mayoría aplastante. Y la siguiente idea de eso de la mano es que las minorías estén representadas. Entonces, el sistema, que pudiera parecer injusto, pero tiene una clave. Y es que no es que un partido se va a llevar a los 71 diputados, porque eso no tiene ningún sentido. No tendría ningún sentido. Pero bueno, sí, es un tema, Gonzalo, la pregunta es totalmente al lugar. Y los magistrados saben, el Tribunal Electoral, que por más que ellos convoquen a la Comisión de Revisión del Alcódigo, que lo hacen, creo que dentro de un año, se van a enfrentar a una realidad una cantidad de diputados nuevos que van a decir, así no. O lo hace con pacto claro, o no se hace. Entonces, yo le hago la pregunta. Claro, entonces yo le preguntaría a la hoy diputada, hasta el momento, si usted estaría a favor de eliminar el voto plancha. Yo creo que habría que revisar realmente si el voto plancha es un voto que favorece a la mayoría. Pero si tú me preguntas en este momento, yo creo que sí sería bueno eliminar el voto plancha. O sea, yo estaría a favor en este momento de ser diputada y eliminar el voto plancha. Cristal, yo te quiero preguntar, porque no me queda claro, ¿cuáles son las actas que no han llegado? ¿Por qué no han llegado? Porque hasta donde tengo entendido, y según nos contaba hace un rato Roberto Zúñiga, ustedes tenían una gran representación en todas las mesas. ¿Qué pasó con esas actas que no han llegado? ¿Cuáles son? No tengo el número exactamente de las actas. Nosotros, como coalición, lo que decidimos hacer era entre los cinco dividirnos las mesas. Y pues, al final, Roberto es el que tiene la mayoría de las actas, porque todos se las pasamos a él. Porque hemos trabajado como equipo. Pero sí tengo el conocimiento de que hay algunas actas todavía que nos hacen falta. No tengo el número de las actas, de cuáles son. Bueno, Cristal, muchas gracias por habernos atendido. Gracias a todos. Gonzalo Lázaro y miembro de este equipo, está allá en Atlapa, para cubrir todas las incidencias de lo que va a pasar ahora cuando se reabra el escrutinio. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que tengan buenas tardes.